Desde la aurora Desde la aurora Desde la aurora Desde la aurora Combaten dos reyes rojos con lanzas de oro Combaten dos reyes rojos con lanzas de oro Desde la aurora En purpurinos cerros vibran sus sellos Desde la aurora Combaten dos reyes rojos con lanzas de oro Por verdes bosques En purpurinos cerros vibran sus sellos Falcones reyes batallan en lejanías de oro azulina Por la luz gasmioairada se ven pequeñas sus formas negras Falcones reyes batallan en lejanías de oro azulina Por la luz gasmioairada se ven pequeñas sus formas negras En lejanías de oro azulina Combaten dos reyes rojos con lanzas de oro Por verdes bosques Por verdes bosques Por verdes bosques Con lanzas de oro 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 De la serranía O de las llanuras De estas playas mías Yo quiero cantarte Esta alegría Que inunda mi alma Cuando te siento mía Como el río que va en busca de su mar A su propio ritmo sabe que va a llegar Como el viento que canta canciones con el desierto Es cierto Como la tierra que encierra en ella La pureza y simpleza de esta idílica emoción Como la tierra que encierra en ella La pureza y simpleza de esta idílica emoción La pureza y simpleza de esta idílica emoción Desde las alturas de la serranía o de las llanuras de estas playas mías Yo quiero cantarte esta alegría que inunda mi alma cuando te siento mía Cuando te siento mía, cuando te siento mía Cuando te siento mía Cuando te siento mía ¡Gracias por ver! Buenos momentos hemos pasado, tiempos dorados siempre estarán en mí Buenos momentos hemos vivido, inolvidables, irreemplazables Cuando venga el cambio, la tribulación llega con tormenta en una confusión Y ya viene el cambio, la tribulación llega con tormenta En la tribulación tú vas a ver, vas a saber quién es quién En la tribulación tú vas a ver, vas a saber quién es quién ¿Quién es quién? Tú vas a ver, vas a saber quién es quién En la tribulación tú vas a ver Abre bien los ojos pa' que puedas ver Todo lo que tienes que agradecer De los hermanos que siempre estamos, siempre estaremos No nos cansamos de perseguir nuestros sueños Recuerda solo tú eres el dueño Pase lo que pase en esta vida, llevar el recuerdo Todos los días De algún momento haber estado acá, abriendo los pasos para cantar Compartiendo con la gente el sentimiento, se acelere corazón Yo no te miento Por eso grita fuerte si es que estás listo En la tribulación tú vas a ver, vas a saber quién es quién En la tribulación tú vas a ver, vas a saber quién es quién ¿Quién es quién? Oye, tú vas a ver, vas a saber quién es quién En la tribulación tú vas a ver, vas a saber quién es quién ¿Quién es quién? Oye, tú vas a saber quién es quién Con tus ojos, con tus mismos ojos, lo vas a saber quién es quién Y no me vengas a decir quién es quién Que no sabías nada, que no sabías nada quién es quién Cuando la cosa se pone difícil quién es quién Cuando las máscaras se caigan ¿Quién es quién? Oye, tú vas a saber quién es quién Tú vas a saber quién es quién ¿Quién era quién? ¿Quién era quién? Tú vas a saber quién ¡Gracias! 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 Aunque algunos dicen no podrás, no podrás plantarla Aunque algunos dicen no podrás, nunca podrás vencerla, no Aunque algunos dicen ilegal, es ilegal cultivarla A mí nadie me dice que siempre en mi propio jardín ¡Oh no! 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 Mira que lindas crecen las plantas en mi jardín Árboles, frutales, arbustos, florales de todo hay aquí Entre ellas una planta medicinal Entre ellas una planta muy especial La marihuana Oye, la marihuana Que crece en mi jardín La marihuana Mi mente sana Sí, sí, sí La marihuana Yo quiero saber cuándo van a legalizarla Porque a mi gente le encanta quemarla La marihuana La marihuana Yo quiero saber cuándo van a legalizarla El karma es insistente Al final te va a hacer pagar Por eso anda de frente y Sin joder a los demás Cada acción genera una reacción Como tal que cae en un marqueto Siembra la semilla en el piso más fértil Que coge la cosecha en tu corazón Eso que sospecha cuando actúas mala Y se sigue incubando Pase lo que pase cuando menos te lo esperas Se reaparece cobrando El karma es insistente Al final te va a hacer pagar Por eso anda de frente y sin joder Y sin joder a los demás Como un organismo que se contamina La mala vibra multiplica y domina Sin obstáculo todo tu ser Corrupto, impuro, piensa en deshacer Lo que antes parecía resolverse impunemente Ahora lo ves, ya no te lamentes Pues cuando sembraste esa semilla del mal Escribiste solo tu triste final El karma es insistente Al final te va a hacer pagar Por eso anda de frente y sin joder A los demás Piensa ahí El karma es insistente Al final te va a hacer pagar Por eso anda de frente y sin joder Y sin joder a los demás De paz Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video